Yo soy Gilberto Aceves Navarro, pintor, grabador, escultor. Empecé a pintar bicicletas, pues desde niño siempre me han interesado mucho. Las bicicletas de Gilberto Aceves Navarro son un espectáculo de curvas, círculos y líneas rectas. No hay una sola que se parezca a la otra. Son divertidas y son únicas. ¿Qué puedo hacer para modificar el ambiente? Tener conciencia de que las cosas pueden cambiar. Esto es lo que yo espero. Nueva York es el centro del mundo occidental, cruce vertiginoso de ideas y plataforma del arte mundial. Y este año abre sus calles a las bicicletas de Gilberto Aceves Navarro, dando lugar a un récord singular. Se trata de la más grande exhibición escultórica al aire libre de un solo artista jamás presentada en la ciudad.